En las tundras de Tacoma, pegadito a Canadá Ramiro Martínez Vuelna, vio correr a la alazán Y le dijo, serás mío, cuánto me puedes costar Fue a mirar a los señores, propietarios de la cuadra Y le dijo, Roy Canseco, era un pocho de Montana Luz de Lofs, tú fifty thousand, y te lo llevas mañana Un garañón y pura sangre, se notaba desde lejos Era fachoso el caballo, y lo hacía verse más bello Se enamoró del hombre, y dijo, si me lo llevo Ramiro no era maniado, también manejaba lana Tenía como siete ranchos, y mucha carne exportaba A Japón la mayor parte, y los demás para Francia El Torino en pocos días, vino a dar a Zacatecas A un ranchito de Ramiro, muy cerquitas de Caleras Y en menos de nueve meses, ya llevaba diez carreras Esa feria de San Marcos, expo de Guadalajara Ahí dio cuenta del cabucho, esa fiera de Tijuana Fue casi un millón de verdes, que a su bolsa acumulaban Que Nuevo León y Coahuila, también fueron varios miles Lo despidieron contentos, es lo que la gente dice Se dieron por bien pagados, con verlo en esos carriles En su rancho, descansando, hasta que le cante un gallo Que tenga mucho dinero, y no le pese gastarlo Por más de doscientos mil, hasta donde quiera vamos Corrieron nueve caballos Eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve, estaba frescando el aire Sin importarle a los dueños La carrera iba a jubarse Los gringos y mexicanos, de acuerdo depositaron De veinte mil cada cheque, por animal apostaron Esta carrera sería Esta carrera sería La carrera era La carrera sería La carrera de Tijuana La carreramain La carrera fue La carreraıs No, la carrera sería ¡Gracias! 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 Pues su madre... Señoras y señores, fue allí en Denver, Colorado Como recuerdo aquel día a tantos caballos finos De Kiansas venía un morito, también venía un palomino Un prieto llego de Texas, tres más de los salamitos Un tordillo y un oscuro, desde Nebraska a Los Trang De Durango, mexicano, alguien trajo un alazán Tiene rayada la frente Y elegante al caminar Cuando les dan la salida, la gente se oyó gritar Venía delante el oscuro, como queriendo volar Sintió muy fuerte el galope Era el caballo al azar Que carrera tan bonita, esa tarde vi correr Llegaron muy parejitos, que no se podía creer El juez para decidirla La foto tuvo que ver Pasaron unos minutos Y el fallo se dio a saber El juez les dio el veredicto Les ganó el número tres El alazán de la sierra No se podía creer No se podía creer Pero no se podía creer No se podía creer No se podía creer No se podía creer